Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello Yo te invito a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como tu cielo Una luna tan brillante como aquella Que se filtra en la dulzura de la caña Un fidel que vibra en la montaña Un rubí, cinco franjas y una estrella Un fidel que vibra en la montaña Un rubí, cinco franjas y una estrella Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más ¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere más? Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Cuba, qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Ahora el Guajiro vive contento Vive feliz en comunidad Cuba, qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Un fidel que vibra en la montaña Un rubí, cinco franjas y una estrella Cuba, qué linda es Cuba Que la defiende, la quiere más Cuba, qué linda es Cuba Uy, 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 Uy ensure Cuba, qué linda es Cuba Gracias por ver el video.